¿Qué es el Departamento Nacional de Planeación? La Salda es un departamento próspero, es quizás el departamento más equitativo de este país, donde tenemos una clase media muy fuerte y donde hemos sacado muchas familias de la pobreza. Es un departamento que trabaja fuertemente con su población, llevando a nuestros jóvenes a la educación superior, trabajando fuertemente en calidad y trabajando para cerrar brechas sociales entre el campo y la ciudad. Quiero exaltar la labor de Colombia Líder, de Banco de Vivienda y de la Fundación Conrad Adenauer por esta labor que me parece visibiliza lo que hacemos desde los entes territoriales para mejorar condiciones de vida.